Se te nota en tu mirada que ya estás medio cansado de la vida Tantos años trabajando solo para darnos todo día con día Sé que me amas todo el tiempo, me lo dices Sé que me extrañas tus abrazos, me lo dices Sé que te sientes muy vacío si no estoy Ay, me disculpas, me ama, me lo confeso Sé que te sientes orgulloso de tu hijo porque es un sueño logro No quiero llorar, pero te extraño tanto cuando tú no estás, papá Un abrazo tuyo me da tranquilidad Solo le pido a Dios tenerte aquí conmigo una eternidad Te quiero agradecer Por quererme tanto, por ser un hombre muy bien Por darme un buen ejemplo, aunque a veces te falle El mejor papá que sí vuelva a nacer Ay, me disculpan, pero yo ya lo aparté Yo ya lo toco Chau